Desde hace tiempo espero yo Un mundo mejor que en vez de balas se dispare una canción Donde el niño pobre tenga que comer Porque su padre responsable es Donde la madre no tenga que abordar Y el padre se ponga los pantalones para ayudar Donde no haya más contaminación Menos edificaciones y más arbolización Donde los animales anden tranquilamente Y no haya extinción por culpa de la gente Donde hayan más hogares y no prostitución Y ninguna persona cometa el acto de violación Donde el joven no se tenga que drogar Porque en Yechua encontraron la verdad Donde no haya más discriminación Y en todas las emisoras suene esta canción Bienvenidos sean todos Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos sean todos En donde decidimos cambiarnos de rumbo Bienvenidos sean todos Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos sean todos En donde decidimos cambiarnos de rumbo Este hace tiempo espero Un mundo mejor guiado por el Señor No el de los añillos sino al que llamamos Dios Donde abunde el amor y no exista el odio Y el respeto sea un compromiso de todos Donde se camine con mucha confianza Porque los ladrones ya no son una amenaza Donde la sabiduría esté sobre la razón Donde no es tener más sino de ser mejor persona Con respecto a la palabra que piense Antes de que la boca abras Un mundo mejor Muchos lo han pensado Y esa decisión poco la han tomado Donde la base y fundamento venga desde arriba La mano de Dios esa nadie la derriba Donde el corazón esté libre de pecado Y así cada uno cumpla con su llamado Bienvenidos sean todos Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos sean todos En donde decidimos cambiarnos de rumbo Bienvenidos sean todos Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos sean todos En donde decidimos cambiarnos de rumbo En donde decidimos cambiarnos de rumbo Invasión Record Family Y así cada uno cumpla con su llamado RSC 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 Gracias por ver el video.